Estamos en la Pastería Alaska de San Lorenzo del Esperial. Este año Pastería Alaska hace 25 años. Llevamos desde 1992 endulzando la vida de nuestros vecinos y os vamos a enseñar a hacer una masa de roscón. Para hacer una masa de roscón en casa necesitamos 80 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 2 huevos, 20 centilitros de agua de azúcar, 20 centilitros de ron negro, 80 centilitros de agua, 50 gramos de levadura, 500 gramos de harina fuerte y media cáscara de naranja y de limón. Y luego para la decoración vamos a usar huevo líquido, azúcar, almendra y fruta. Empezamos echando la mantequilla. 2 kilos de mantequilla. Luego echamos el azúcar. Los huevos. Ahora echamos la sal. El ron negro y el agua de azúcar. Y echamos el agua. Ahora la cerramos y la dejamos 10 minutos. Se están afinando los ingredientes para poder echar la harina. No tiene temperatura, no tiene nada. Solo se está mezclando. Bueno, ahora echamos la masa madre. La levadura. La ralladura de naranja y de limón. Lo dejamos otros 5 minutos mezclándose. Ahora vamos a echar 12 kilos de harina fuerte. Ya tenemos la masa. Ahora vamos a ir pesando en porciones de medio kilo. Hacemos roscones de cuarto, de medio, tres cuartos, de kilo, kilo y medio. Rellenos de nata, de crema, trufa, cabello de ángel. Todos los roscones llevan figurita. Nos encargan roscones en vez de con una figurita con tres, porque hay tres niños en casa, con cuatro, mitad de nata, mitad de trufa. Los hacemos al gusto. Ahora vamos a bolear las piezas para que queden todas redonditas, iguales. Hay que añirla un poquito antes de hacer el agujero y meter la figura. Bueno, echamos un poquito de aceite para que no hagan corteza. Y las dejamos reposar unos 10 minutos. Bueno, ahora le damos la vuelta, cogemos la figurita, se la ponemos. Ecemos el agujero un poquito más allá de donde ponemos la figurita. La vamos estirando. Y una vez que lo tenemos estirado, le ponemos el agujero. Y lo metemos a la fermentadora. El día de reyes, el día 5, hacemos unos mil roscones. Estamos 24 horas haciendo roscones ese día. Ese día la mayor parte de los roscones son encargos. Mucho más cómodo llegas, lo tienes, relleno de nata, de lo que lo hayas pedido y solo lo recortes. Bueno, ya hemos hecho la masa, la hemos formado, la hemos fermentado y ahora hay que decorarlo. Para ello necesitamos huevo batido, la fruta, naranja, melón, guinda roja, guinda verde y azúcar en grano. Almendras en láminas. Ya tenemos el roscon listo. Y ya solo falta encargar el diente. Y ya solo falta encargar el diente.